En esta época donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde la genera no ha muerto, nuestra memoria no está situada, nuestros pasados nos damos mucho y nuestros detenidos en esta construcción. Créditos personales y tarjetas CréditCop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés CréditCop? Tenés quien te acompaña. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Como cada martes, esto es La Cultura del Trabajo. El pasado 25 de mayo se convocó una masiva marcha donde se dijo que la patria estaba en peligro. La diputada Lilita Carrío se encargó de titlar a todos de golpistas y decir que la patria no estaba en peligro. No voy a permitir contestarle. La patria está en peligro, señora Lilita Carrío. La patria está en peligro por culpa de los funcionarios de este gobierno. Hoy el funcionario estrella del gobierno, Marcos Peña, el jefe de gabinete, se encargó de homenajear a los soldados que invadieron Malvinas, a los ingleses, a los mismos soldados que asesinaron 696 soldados argentinos. Mientras tanto, aquí a ellos se les rebaja las pensiones. La patria está en peligro con esto. Está a las claras. El mismo Marcos Peña dijo que recurrieron al FMI por decisión propia. La patria está en peligro con el FMI. ¿Por qué? Impone las condiciones de gobierno, condiciones económicas y políticas. Las condiciones de ajuste que viene haciendo el gobierno de Mauricio Macri desde diciembre del 2015. Lo vemos todos, lo sufrimos en el bolsillo. Día a día, los tarifazos, el ajuste, las reformas, la reforma previsional el año pasado, los aumentos de tarifa no frenan. El Senado de la Nación quiso darle un respiro al pueblo. Sin embargo, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encargó de vetar la ley que prohíba los tarifazos. Esos tarifazos que usted hoy está pagando 3.000 pesos de luz. Bueno, Mauricio Macri dijo que los tiene que pagar. Estos tarifazos que lo único que hacen es llenar los bolsillos de las empresas eléctricas, las empresas de gas. Esa plata que después va a parar a los paraísos fiscales, va a parar a las LEVACs. La plata que se fuga. La plata que se fuga por decisión del gobierno. Y el ajuste lo hacen los trabajadores. Las empresas, las grandes empresas, que la mayoría son amigos del gobierno o propias de los funcionarios del gobierno de la Nación, no hacen ningún esfuerzo. El único esfuerzo que hacen es seguir recaudando. Los estatales hoy tuvieron una paritaria del 15%. El 15%. Lo que ya alcanzó la inflación prácticamente, estamos cerca de eso. Esta meta inflacionaria no se va a cumplir. Y el 15% es un chiste. Muchos gremios que tienen buena relación, por decirlo de alguna manera, con el gobierno, están firmando el 15%. UPCN fue uno de ellos con los estatales. Pero la UTA también lo firmó y tantos otros gremios más. La CGT dijo que iba a esperar para hacer un paro o decidir la fecha del paro el jueves. Ya todas las paritarias prácticamente están firmadas. Y va a ser tarde y muy difícil que se reabra una discusión paritaria. Hoy estamos con tres invitados que nos van a guiar un poco y a dar luz en estos temas. Uno es Hugo Pressman. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias. Periodista. Hugo Bellón, secretario de Organización de Date Capital. Y Jorge Méndez, secretario de Formación del Subte. ¿No? De eso, ¿sí? Hugo Bellón. Vamos a aclarar porque somos muchos Hugos hoy. Paritaria del 15%. ¿Cómo es el acuerdo? ¿Por qué solamente firma UPCN? ¿Cómo es la paritaria esta? Bueno, a ver. Una paritaria que no tiene ni pie ni cabeza. Ayer el mismo Banco Central decía que la expectativa de inflación de este año iba a ser del 27% para arriba. El mismo Mario Quintana se encargó de negar esa inflación diciendo que era un disparate prácticamente. Bueno, en las últimas dos semanas tuvimos un 25 a un 26% de devaluación del dólar y creo que los que vivimos en la Argentina sabemos que eso se traslada a precios. Y teniendo en cuenta que los primeros cuatro meses había 10% o un poquito más de inflación, creo que lo vamos a superar largamente. Igual, más allá de eso, los que somos trabajadores sabemos hoy que una paritaria del 15% no resuelve ni el atraso que tienen nuestros salarios ni lo que necesitamos para vivir dignamente. Y menos en los salarios que tienen los trabajadores del Estado. No te voy a preguntar el promedio porque por ahí el promedio de lo que cobra un trabajador estatal hay unos que cobran 70.000 pesos y otros que cobran 12.000. Pero por lo general, el grueso de todos los trabajadores estatales, ¿cuánto está cobrando? El grueso de todos los trabajadores, que es una letra D, D0, que es en el CINEP, el convenio más grande que tiene el Estado Nacional. Sería la categoría, la letra sería la categoría. Claro, una letra D, estamos hablando de 14.000 pesos. 14.000 pesos. 14.000 y moneda. Cuando la canasta básica es de 19.000 pesos. Según el mismo gobierno, casi 19.000 pesos que tampoco le creemos, pero bueno, no importa. Después hay que preguntarle por qué se firma una paritaria así a los que la firman. Nosotros la hemos rechazado, hemos planteado que el pedido de ATE era claro, se tenía que firmar por un 25% y con cláusula gatillo, que significara que una vez que se pasaba esa inflación, se aplicara automáticamente a los salarios la diferencia. Porque sabemos que no se han reabierto paritarias en muchísimos años. Creo que nosotros éramos chicos la última vez que se reabrieron paritarias. Entonces sabemos que el versito ese de que las paritarias se van a reabrir porque hay buena voluntad, porque puede pasar la inflación, es una mentira más a las que no tiene acostumbrado este gobierno. Y después quedó a las claras que el anuncio que hicieron Dujovne e Ibarra el día viernes, lo único que tenía como objetivo era tratar de generar un poco de preocupación entre los empleados del Estado para que aceptáramos una paritaria mansamente, una paritaria a la baja. Y la verdad que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, nosotros ya definimos que vamos a tomar medidas de fuerza. El día 12 va a haber medidas en todos los organismos del Estado. Y a partir de ahí vamos a seguir decidiendo en las asambleas de los distintos organismos y en los plenarios de delegados, todas las medidas que podamos llevar adelante para torcer esta paritaria que lo único que hace es condenar a nuestros compañeros y compañeras a que no puedan llegar a fin de mes directamente. Un caso similar está pasando el subte en estos momentos con la paritaria que la diferencia es que no firmaron ustedes la paritaria sino la UTA, cuando no le corresponde. ¿Es así, Jorge? No le corresponde en relación a la representatividad. Por la compulsa que hicieron hace un par de años. Claro, la representatividad, todo el mundo sabe que en el subte hay un solo sindicato que representa a la mayoría que somos nosotros, la asociación gremial. Después obviamente hay un sindicato minoritario que tiene el poder de firmar las paritarias a partir del fallo de la Corte Suprema que retrotrae todo el trámite de compulsa. Esta situación generó eso, generó que la patronal y el gobierno firmaran un acuerdo salarial muy por la baja, ni siquiera al 15%, porque cuando uno lo anualiza representa menos del 13% y en tres cuotas, se llama la última cuota, en enero del 2019. Muy por debajo de la expectativa inflacionaria que recién decía el compañero, que es alrededor del 27%. Pero bueno, la diferencia por ahí es que acá hay una clara intencionalidad de parte del gobierno en destruir nuestra organización, viene acompañado con el combo... Tiene un tinte más político que el salarial. Claro, va más allá, traspásalo salarial. Estamos en medio de una discusión donde se está por reconcesionar la empresa de subte a manos de terceros nuevamente. Y bueno, es muy probable que quieran venir por nuestros derechos laborales adquiridos durante más de 15 años de lucha, ¿no? La jornada de trabajo, el fin de la precarización, el fin de la tercerización. Entonces, obviamente, ese combo incluye la destrucción de nuestra organización para poder imponer no solamente la rebaja salarial, sino condiciones laborales a la baja. Y obviamente, nosotros tenemos una historia de lucha que no vamos a permitir eso. Hasta hoy, recién vengo de una apertura de molinete que se decidió ayer en el plenario. Nosotros vamos a seguir con nuestro plan de acción. Por ahora, con apertura de molinete, con explicación a los usuarios, café de por medio, jugos... Nuestra idea es interactuar con los usuarios y explicar... ¿Cuál es la reacción de los usuarios? Porque muchas veces se pone en tela de juicio que dice que los usuarios son las víctimas y que están atados a este conflicto que generó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, ¿los usuarios qué es lo que le dicen? ¿Ustedes están día a día con ellos? Y nosotros sabemos, y el gobierno de la ciudad también lo sabe, que en esta pulseada con la relación del usuario, hasta parte del electorado de Cambiemos apoya nuestra medida. Porque, a ver, en definitiva, haya votado a quien haya votado, cuando se mete la mano en el bolsillo y la plata no le alcanza para llegar a fin de mes, es muy gráfico eso. Y el gobierno creo que justamente hace una buena lectura, hizo una buena lectura, la semana pasada cuando reprimió a los trabajadores, hace 10 días, ¿no? Cuando reprimió a los trabajadores y se llevó 16 compañeros detenidos, se llevó nuestro secretario adjunto. Creemos nosotros que parte de esa buena lectura que hace el gobierno es que nosotros estábamos ganando la pulseada con la opinión pública, porque un gran porcentaje de los usuarios que viajan diariamente aprobaba esa metodología. Entonces, para romper eso, meten palo, se me llevan detenidos a los compañeros, nosotros paramos y cambió un poco el eje de la discusión, que eran las paritarias. Nosotros terminamos parando para que liberen a los compañeros. Entonces, esa situación provocada por el gobierno... Lo llevó a intentar resolver el problema real que era la paritaria. Obviamente. Nosotros retomamos nuevamente la metodología de la apertura de molinete y hay muy buena aceptación. La gente, en su mayoría, nos dice no aflojemos, porque los usuarios están sufriendo lo mismo que sufre cualquier trabajador. Hoy el observatorio de la UCA salió a decir que la pobreza lejos de llegar a esa promesa de pobreza cero, se iba a seguir incrementando. Ya está casi cerca del 30% en estos momentos, rondando el 28%. La UCA, ¿no? Lejos de ser kirchnerista. Por estos temas, la inflación, las paritarias a la baja, los tarifazos y la cantidad de desempleo, sobre todo en los sectores más vulnerables. Hugo, ¿este combo es letal y el gobierno está pasando su peor momento con esto? Bueno, sin lugar a duda que está pasando su peor momento, que empieza su erosión a partir de diciembre, con la modificación de la fórmula de movilidad previsional. Luego vinieron los ajustes y todo un combo que no son errores. Hay que comprender que este gobierno viene a refundar la Argentina, viene a romper el empate histórico entre dos modelos. No solamente trata de refundacionar desde el gobierno, sino también determinar una oposición que sea exactamente necesaria para que la Argentina, el modelo nacional y popular, quede definitivamente perimido. Y es por eso el ataque a esta bestia negra que ha creado el gobierno, que es el populismo. Este gobierno tiene un plan perfectamente determinado y no tiene un plan B. El plan A es el que conocemos. Esto que se está... ¿Pero en materia política y económica el plan es el mismo? Ellos se han manejado políticamente porque han ganado por elecciones. Las veces anteriores que la derecha llega a la Argentina han venido por golpes militares o por una traición popular como fue el gobierno de Menem. Pero por eso han adoptado y desde el punto de vista político en los dos primeros años se manejaron con un grado de sensatez acorde a la necesidad de implantar este programa refundacional que está fundamentalmente, vos lo podés dividir o sintetizar en el plan Dada A. Devaluación primero, ajuste, endeudamiento y apertura de la economía. Esas son las piedras angulares de este modelo. Lo que durante los dos primeros años tuvieron cierto olfato de cuando se producía la resistencia ir diluyendo la forma más brutal de aplicación del plan. De alguna forma Bullrich lo dijo en su momento, le planteamos 10 propuestas, los que a nosotros nos interesan son 2 y le hacemos discutir sobre las otras 8. Eso le dio resultado durante mucho tiempo, pero ahora es en forma muy descarnada. Aquí ya con lo que ha hecho el gobierno desde diciembre para acá fundamentalmente y todo el proceso de apertura de la economía desde el punto de vista económico, pero además financiero. La liberación del mercado, ¿te referís? Lo que se ha hecho en materia financiera es un absurdo que no hay en ningún país capitalista del mundo. Exportaciones cuyas divisas pueden quedar indefinidamente en el exterior, la entrada de capitales especulativos sin fijarle un plazo para la salida de esos capitales especulativos, una importación indiscriminada. Si las exportaciones aumentan al 2% anual y las importaciones aumentan al 19%, es lógico que tenga un déficit de balanza de pago que el año pasado fue de 8.400 millones de dólares y este año seguramente estarás alrededor de 12.000. La balanza de pago son 30.000 millones de dólares de déficit de balanza de pagos. Si los únicos dólares legítimos que tiene un país, que es lo que proporciona las exportaciones sobre las importaciones, vos lo estás dilapidando, haces la apertura indiscriminada cuando te faltan los dólares, esto va necesariamente a una crisis difícil de determinar en el tiempo, pero que tiene contornos incluso mucho más intensos que la del 2001, eso es fácil de pronosticar. Tenés las LEVAC que representan en la actualidad tanto como las reservas disponibles. Entonces, evidentemente ahora lo que van a tratar de hacer con las LEVAC es una forma atenuada de lo que se hizo con el plan BONEC en el año 89, reemplazar las deudas a 35 días por deudas a mayor prazo. Es muy complicado este proceso y en este panorama te van a aplicar las medidas del FMI. Bueno, ¿estuvo siempre el FMI en los planes del gobierno o salió de imprevisto? El gobierno ya fue adelantando porque coincide ideológicamente con muchas de las premisas del FMI en cuanto a la modificación. Bueno, el tema de las tarifas está en consonancia con lo que viene a pedir el FMI, que te va a pedir más. En el caso de la modificación del ajuste de las jubilaciones, está en línea con lo que pide el FMI, que va a pedir más todavía. Si a esta olla a presión se le va intensificando el fuego por abajo, que son las medidas que se van a aplicar por el FMI, está claro que contra lo que dice el gobierno, que lo peor ya pasó, lo peor está por venir. Claro, una de las recomendaciones del FMI fue achicar el Estado, entre tantas, el sistema previsional, la reforma laboral, una de las puntuales era achicar el Estado, y para achicar el Estado hay que despedir trabajadores. Mirá, vos podés sintetizar lo que es este gobierno, que los derechos de los sectores populares son considerados privilegios por el gobierno, y los privilegios de los sectores concentrados de la economía son considerados derechos. Derechos, ahí está. Bueno, básicamente en eso me quería centrar un poco los derechos que habla Hugo Pressman aquí, Hugo Bellón. Estos derechos, por ejemplo, de poner funcionarios de ministros, me refiero a grandes empresarios. Un clave ejemplo es el ministro de Energía, en este caso titular de Shell, uno de los mayores accionistas, Aranguren, otro el ministro de Agroindustria, presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Echeverri. Bueno, ellos llevan adelante despidos masivos, que parece ir en consonancia con la receta del FMI, y esto viene sucediendo hace dos años. A ver, los despidos masivos, como vos decís, vienen sucediendo desde que asumió este gobierno. En lo que se contrapone por ahí con lo que dice el FMI, es que además de despidos masivos, hubo ingresos masivos en el Estado. ¿Ingresos masivos? Esos ingresos masivos fueron con salarios totalmente superiores a los compañeros que despidieron, que además estaban formados y tenían una historia dentro del Estado, y sabían lo que hacían. Las personas que entran están en cargos jerárquicos, con sueldos hasta 10 veces superiores de los compañeros y compañeras que despidieron, y lo que demuestra es un total desprecio por la actividad que tiene que desarrollar el Estado en cuanto a igualdad entre la población. Un ejemplo claro es lo que está pasando hoy en el INAI. Este gobierno se rasgaba las vestiduras, ¿se acuerdan? Con Félix Díaz. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sí, el INAI. Se rasgaba las vestiduras con Félix Díaz porque no lo atendían. Hoy quieren despedir 45 compañeros y compañeras, que son los que llevan la política pública a los lugares donde están los pueblos originarios. A este gobierno los quiere despedir porque dice que sobra gente en el INAI. Eso representa aproximadamente el 25% de la cantidad de empleados que tiene el INAI. Entonces estás hablando de un retiro del Estado, no solamente despidos en el Estado, sino un retiro de los derechos, de la asistencia del Estado que brinda día a día a cada uno de los argentinos. Pero también en el subte sufrió un despido. ¿Vos, Jorge, fuiste despedido por estas protestas? Sí, bueno, en realidad no se hizo efectivo porque obviamente... ¿Sos parte del secretariado de los fueros gremiales? Claro, tengo fueros, paradójicamente, que dicen que somos ilegales. A la vez ellos dicen que como tenemos fueros, lo que nos abre en un proceso en la justicia para que, una vez retirados los fueros gremiales, nos puedan despedir. Hacer un desafuero para poderlos despedir. Claro, claro. Por eso digo que no se hace efectivo. Primero la justicia tiene que sacarnos los fueros. Tanto a mí como al secretario de Derechos Humanos, el Pipi González, y a un compañero delegado de base. Así que, bueno, estamos afrontando eso. Seguramente que se abrirá un proceso en la justicia que demora o meses o años. No hay antecedentes de que la justicia haya fallado en favor de desafueros. De todas maneras, estamos atentos porque una justicia servil a este gobierno, todo puede pasar, ¿no? ¿Cuáles son los motivos del despido? ¿Cómo justifican? Ejercer un derecho... A ver, hace poco hubo un fallo de la Sala 7 que determinaba que la apertura de Molinete era parte de una extensión del derecho a huelga. Sí. Sin embargo, desoyendo todo ese fallo judicial que fija un precedente, tanto Metro Vía como el gobierno, sanciona a los directivos, delegados y compañeros de base. Porque lo más duro para nosotros ahora lo que tenemos que enfrentar es los descuentos de muchas sanciones que se han producido. Más de 100 compañeros sin fueros gremiales, donde las suspensiones se han hecho efectivas. Y obviamente hay compañeros que este mes han dejado de cobrar 10, 15 días, 20 días, lo cual, obviamente, enfrentar la economía familiar con tantos descuentos es todo un problema, ¿no? Y en total, ¿los despidos a cuántos ascienden? No, tres, tres solamente. Son dos compañeros del Secretario Ejecutivo y un compañero delegado. ¿Y las suspensiones son más de 150? Las suspensiones suman más de 100, sí. Hugo, hoy el jefe de gabinete mismo en Londres, en la reunión que mantuvo, dijo que tienen garantizada la paz social. ¿Es así esto? Bueno, justamente la Argentina es una sociedad muy movilizada en los últimos días. Sí, le echó la culpa que son todos kirchneristas los que se movilizan y protestaron en los últimos días. Es muy llamativo lo que pasa con el kirchnerismo. Por un lado, se lo da por muerto. Y por otro lado, todos los acontecimientos sociales y políticos que son opositores al gobierno se sindican de que son consecuencia del kirchnerismo. Me parece que hay una contradicción en los términos. O está muerto, cosa que no creo que esté muerto, pero tampoco en absoluto tiene la capacidad para estar presente en todas las gigantescas movilizaciones e inspirar todas esas gigantescas movilizaciones. La sociedad argentina es una de las más movilizadas del mundo. Y en ese aspecto es un hecho sumamente gratificante. Es cierto que muchas veces está descoordinado la cantidad de formas de protestas que tiene la sociedad argentina. Pero en un mes, en dos meses, se movilizan millones de personas en todo el país. Esto no sucede en otras sociedades. Y además, esta sociedad, después de 12 años del kirchnerismo, tiene una capacidad de resistencia que no tenía durante el menemismo. La primera huelga general tardó muchísimo más. Las primeras manifestaciones tardaron 4 o 5 años. Aquí, transcurrido dos años y medio, existe multiplicidad de manifestaciones de oposición. Y además, ¿qué llama paz social el gobierno? Llama a considerar que lo que diga la policía da fe de la verdad de los hechos. Es la paz social intentar volver a meter a los militares en la llamada seguridad interna. Indudablemente, este plan no cierra sin represión. Y por eso la necesidad de colocar a la policía en primer plano y en segundo plano a las fuerzas armadas, haciendo funciones que ya están prohibidas desde el retorno a la democracia. Sí, como pidió el presidente la semana pasada al Ejército, en la Lía del Ejército, que colabore con las fuerzas de seguridad. Hugo Bellón, ¿alcanza con las movilizaciones o se necesita un paro general? No, sin lugar a dudas, se necesita, no un paro general. Un paro general sería un principio de un plan de lucha sostenido. Con un paro solo no va a alcanzar. Y también tenemos que entender los sindicatos que con las luchas aisladas no alcanza para cambiar este modelo. Porque acá lo que hay que cambiar es este modelo. Porque no es que el modelo perjudica a uno y beneficia a otro dentro de lo que somos los trabajadores. Acá nos está perjudicando a todos. A los trabajadores, a la población más vulnerable, a los jubilados, a las personas con discapacidad. Beneficia a sectores muy concentrados. Exactamente. Y beneficia siempre a los mismos. A los amigos del poder, a los que dicen no querer un Estado, pero viven del Estado. Porque la verdad que todos estos empresarios que se llenan la boca diciendo que quieren un Estado chico, hicieron su fortuna a costa del Estado. Y la mayor cantidad de veces de manera poco clara. Así que queda claro que lo que nosotros necesitamos sí o sí es un paro general, pero como inicio de un plan de lucha sostenido en el tiempo. Y que creo que ya no hay más tiempo para esperar. Por eso estoy convencido que la CGT el día jueves, de acuerdo a lo que escuché ayer... Que el día jueves, que el día jueves, van a sacar la fecha del paro. Aparte porque ayer, lo comentaba Plaini, se reunieron el día de ayer con las regionales y no hubo una sola regional que no le pidiera el paro general. Ayer también hubo plenario conjunto de las dos CTA. También ya plantearon que va a haber un paro general. Que van a tratar de acordar con la CGT para hacerlos en la misma fecha. Y lo que yo espero, y creo que esperamos todos, es que sea el inicio de un plan de lucha sostenido para que este gobierno entienda que con tarifazos, con hambre, con persecuciones, con represión, con despidos, no hay paz social. Hugo, para ir cerrando, que nos queda poco tiempo, pero cortito. ¿No se está poniendo mucha responsabilidad en los sindicatos, el aparato político, toda la responsabilidad en la oposición, la oposición por parte de los sindicatos y no en la parte política? Bueno, sí. Como que falta un sujeto político que represente a la oposición. En realidad falta un sujeto político que uno ve una oposición dispersa. En el peronismo uno observa, por un lado, aquellos que quieren negociar con el gobierno, con la idea de que se le puede modificar el plan económico al gobierno. Se le puede ralentizar, hacer mucho más lento el plan del gobierno. No lo va a cambiar. Vinieron a hacer esto. De manera que es una ilusión suponer que se le va a cambiar el plan al gobierno. Vinieron a hacer esto y lo van a ejecutar, cueste lo que cueste. Lo que puede resultar, como sucedió en los dos primeros años, es que la oposición de los ajustados origine la lentitud en la aplicación del plan de los ajustadores. Todo lo demás es una ilusión. Este gobierno vino a hacer esto. No hay errores en cuanto a los objetivos. Puede haber algunos errores en cuanto a la implementación en busca de esos objetivos. Muchas gracias, Hugo. También muchas gracias. Jorge, también muchas gracias. Y también muchas gracias a ustedes por estar del otro lado como cada martes. Nos encontramos el próximo martes aquí en Canal Metro con más La Cultura del Trabajo. Buena semana.